Los periodistas solemos comentar que es más fácil que un político te diga la verdad si antes has pactado con él, que no le vas a citar. Y que es más fácil llegar a los hechos si hablas con un ex ministro o con un futuro ministro que si lo haces con quien efectivamente es ministro. Uno que lo es hoy me dijo cuando no lo era, y bajo secreto pactado de su nombre, que el secreto de la relación entre PSOE y Unidas Podemos era la representación. Algo así como hacemos como que llegamos a acuerdos, los dilatamos todo lo posible y al final o bien dejamos dormir el asunto en un cajón o bien lo enmendamos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de vivienda, o sigue ocurriendo, o con la derogación de la ley Mordaza, por ejemplo. Pero la táctica no siempre triunfa. Entre otras cosas porque, como también me confesó este hoy ministro de vez en cuando, tienen que sentir los de Podemos que ganan en algo o la coalición moriría. Y en esas estamos, por ejemplo, con la ley de derechos de los animales que el PSOE tuvo que enmendar, con la ley trans que lo intentó pero no pudo, o con la del solo sí es sí de la que Sánchez sí pensó que era necesaria como pegamento para que sus socios no lo echaran de Moncloa, tanto como para sacar a Carmen Calvo del círculo de poder, primero del gobierno y después de la Secretaría Federal de Igualdad en la ejecutiva del PSOE. Hace cinco años le quedaban apenas tres meses en el gobierno a Mariano Rajoy cuando el 8 de marzo de 2018 España se echó a la calle en defensa de la igualdad. Entonces nadie vislumbraba una moción de censura y mucho menos que ésta triunfaría llevando a Moncloa de sustituto que no era ni diputado. Tampoco Pedro Sánchez se lo podía esperar. Y desde entonces, con esa táctica antes descrita de supervivencia, desde el gobierno ha demostrado ser el paradigma de que la verdad que sale de la boca de un político español suele ser inversamente proporcional al poder que ejerce. Hoy el feminismo está tan roto que este miércoles nadie sabía a cuál de las marchas acudir. Entre otras cosas porque la que representa aquello que defendía el PSOE de 2018, el PSOE de Sánchez, el del PSOE que llegó al poder, era precisamente a la que no iban a ir los ministros de Sánchez. Se anunció que estarían en la otra, esa que Pablo Iglesias les amenazó durante el fin de semana con volver en su contra. Otro de los temas que PSOE y Podemos están dejándose pudrir es el de la reforma de las pensiones. A ver, este martes se manifestaban tres millones de personas por las calles de Francia contra la reforma de Emmanuel Macron en este campo. Pero es importante señalar que defendían estas personas. Defendían jubilarse a los 62 años, o lo que es peor, seguirse jubilando a los 62 años. Los españoles lo hacemos a los 67 y el problema es que ni así el sistema es sostenible. Lo que pone en riesgo no ya la coalición de gobierno, a la que le queda poco, sino que Bruselas sigue mandando los fondos de recuperación para que España no se quede atrás. Un mantra de este gobierno, el del gobierno de Sánchez, es no dejar a nadie atrás. Pero a veces no lo puede hacer. O porque los socios se lo impiden, como en la ayuda militar a Ucrania, o porque él mismo se lo impide a los socios. Miremos el feminismo español, que era pionero en el mundo hace cinco años y hoy lo está matando la incompatibilidad entre PSOE y Podemos. O miremos el estado del bienestar, en el que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de las pensiones y la fiabilidad misma de España. Macron, veremos qué es lo que hace, pero él ya no se juega nada porque no puede repetir. Y además gobierna en solitario. Sánchez no es el demonio. Sánchez quiere seguir en el poder para seguir haciendo cosas. Pero si el modo de seguir en el poder exige alianzas con partidos a los que hay que tratar así, dejando que haya cosas que salgan mal o que se pudran, la que se puede quedar atrás es España.